llama El Llamado. Sus intérpretes, Keiko Yungue y María Rosa Giorgio. Sentirse humildemente humano. Buscando aquí en mi calle, o allá en lugares más lejanos. ¿Quién no ha llamado a Dios? ¿Quién no ha sentido el miedo? ¿Quién no ha pensado un mundo nuevo? Tendrá un futuro encuentro, la tierra lanzará un llamado. Yo quiero las manos unidas viajando por el sol. Buscando. Yo quiero las manos unidas viajando por el sol. Buscando. Unir el universo de lo que nos rodea. Una palabra entre vos y yo. Buscando. Buscando en nuestras calles el color de nuestra tierra. Yo quiero las manos unidas viajando por el sol. Yo quiero las manos unidas viajando por el sol. Buscando. Yo quiero las manos unidas viajando por el sol. Buscando. Yo quiero las manos unidas viajando por el sol. Buscando. Queremos las manos unidas viajando por el sol. Buscando. Queremos las manos unidas viajando por el sol. Buscando. Queremos las manos unidas viajando por el sol. Queremos las manos unidas viajando por el sol. Muchas gracias a Keiko Yungue y a María Rosa Yorio, los intérpretes del llamado, que pertenece a Keiko, Hernán Rojas y Jaime Riquelme. Ahí están las cinco canciones finalistas de nuestro... Gracias. 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 Gracias.